No creas por qué te vas, te volveré a robar Como lo hacía Si me equivoqué otra vez al pensar que tu amor era sincero Sé que te arrepentirás y tú querrás volver conmigo Yo sí te quiero y sé perdonar Pero no puedo aceptar tu querer Ya no puedo volver contigo Si me equivoqué otra vez al pensar que tu amor Era sincero Sé que te arrepentirás y tú querrás volver conmigo Yo sí te quiero y sé perdonar Pero no puedo aceptar tu querer Ya no puedo volver contigo Ya no puedo volver contigo Yo sí te quiero y sé perdón Gracias.